El director del Partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, quien fue candidato presidencial en las elecciones del 2014, anunció que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Zuluaga hizo pública su condición de salud este viernes en la mañana y aseguró que este sábado será sometido a un procedimiento quirúrgico, por lo que estará alejado de sus actividades públicas al menos durante dos semanas. La ministra de Educación, Gina Parodi, reveló que las tasas de deserción escolar y repetición de año lectivo, especialmente en los grados Transición y Primero, son muy altas. Por lo que presentó una nueva política pública de educación enfocada en la primera infancia. Según los indicadores del ministerio, en Colombia, 7,778 niños y niñas desertan en transición, es decir, el 3,25% frente al 2,83% que lo hacen en primaria. Quienes más repiten año escolar son aquellos que pasan de preescolar al grado primero con un 2,72%. Unas tasas altísimas, pero además hay departamentos como Amazonas y Baupés que incluso tienen mayores. Muchos no vuelven al colegio y si acaso vuelven ya están en extraedad, dijo. Este jueves, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le declaró la guerra a la minería ilegal por ser un negocio que está incluso moviendo más dinero que el narcotráfico. El anuncio lo hizo durante la rendición de cuentas que adelanta el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en Puerto Asís, Putumayo. Este es un negocio que puede estar alrededor de los 7 billones de pesos y cuando comparamos lo que produce la minería criminal a base de oro, es mucho mayor que lo que produce el narcotráfico. Por esto, atacar esa fuente de financiamiento del crimen organizado será prioridad del Ministerio de Defensa, señaló el jefe de Estado. En la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral Uriel se recibió 124 denuncias sobre delitos electorales, en su mayoría por propaganda extemporánea, transhumancia electoral, fraude en inscripciones de cédulas, vigilancia de la conducta del servidor público e intervención en política de servidores públicos. Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien además entregó un balance sobre las consultas que hicieron los distintos partidos durante el periodo de inscripciones en la ventanilla única de esa cartera. Según el reporte, fueron consultados los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de 308.617 aspirantes a cargos de elección popular. De esta cifra, 6.260 presentaron antecedentes judiciales con la policía, 3.514 están inhabilitados o sancionados por la Procuraduría, mientras que 50 tienen sanciones fiscales.